El Observatorio de Religiosos de la Escuela Ecoménica le da la bienvenida a esta mesa de análisis sobre la coyuntura electoral y la relación entre religión y política. Agradecemos su participación a este tema de la coyuntura que nos interesa a todos y que esperamos sea analizado en este espacio. La dinámica va a funcionar así, cada uno de los diseñidos y diseñidas exponentes tendrán 15 minutos para expresar su posición y al final vamos a abrir el espacio para preguntas, para comentarios, para la interacción de ustedes. Les presento en la mesa a la doctora Laura Fuentes, socióloga de la religión, al máster Alberto Rojas, sociólogo, también estudioso de la religión, y al doctor Juan Manuel Fajardo, también estudioso de la religión, aprobado en el tema. Todos de la Escuela Ecoménica y pues nada más les agradecemos su presencia aquí y les paso la palabra, yo no sé qué va a ser primero. Laura, pues bueno. Bueno, muy buenos días, antes que nada, muchísimas gracias por su presencia aquí esta mañana. Sabemos que ha habido enorme cantidad de actividades de mesas redondas sobre este tema, así es que se aprecian realmente que haya sacado el tiempo para venir a este heredero. En mi caso yo quisiera trazar unas grandes líneas o ejes para poder entender al menos, analizar cuáles son los principales elementos que encontramos en esta coyuntura electoral costarricense en 2018. Si bien estamos partiendo de una identidad política desarticulada, un escenario que básicamente ha descolocado las identidades costarricenses en esta coyuntura, hay una serie de ejes y elementos que conforman cada uno de ellos que nos brindan una explicación socio-histórica para comprender justamente cómo lo que pasa en esta coyuntura electoral no es producto de los últimos meses o del último año. Hay que tener aquí una perspectiva histórica, de memoria también, vamos a hacer un poquito de memoria, sobre todo tal vez para las personas más jóvenes, para entender cómo llegamos a este punto. Entonces yo les propongo para el análisis de esta coyuntura electoral tres ejes de análisis. Un eje de desintegración social, un eje de politización de lo religioso y un eje de comunicación política. Vamos a ir poco a poco explicando cuáles son los principales aspectos que conforman cada eje. En el eje de desintegración social encontramos una creciente desigualdad y una exclusión socioeconómica de amplios y diversos sectores de la población que me dirán ustedes que no es algo nuevo, que en efecto no es nuevo. Se intensifica desde 1995 con la aplicación del tercer plan de ajuste estructural, así como la quiebra del Banco Anglo y la huelga del Magisterio Nacional. No sé si tienen memoria de estos hechos que les estoy narrando, tal vez han escuchado hablar algunos de ustedes. Seguidamente también tenemos un factor que juega un papel importante, también que hemos visto reflejado en los resultados electorales de la primera rota, y es la discriminación geopolítica del valle central hacia el resto del país, que podemos hablar de ella en realidad prácticamente desde la independencia, desde 1821, donde asistimos a una conformación identitaria, donde priva lo mesiteño, ignorando justamente la multiplicidad de identidades fragmentadas que van creándose en este proceso hasta la actualidad. Por otra parte, tenemos también el desencanto y la apatía ante las formas de hacer política tradicional bipartidista. Esto tampoco es una historia nueva. Vemos que se muestra con fuerza a partir del Pacto de Concertación Nacional, también conocido como Pacto Figueres Calderón de 1995. Continúa posteriormente con las protestas ante la privatización del ICE en 2000, en el año 2000. Tenemos la fractura del sistema bipartidista con el ingreso del Partido de Acción Ciudadana en 2002 a la Asamblea Legislativa. En ese momento, lo que se obtienen son gurules legislativas. Igualmente, toda la organización ciudadana que se da en relación con el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana en el 2007, alcanza un auge impresionante para luego de caer hacia una desarticulación y una desorganización social también en la sociedad civil. Finalmente, en este eje de desintegración social, tenemos también la corrupción interpartidaria y gubernamental ligada al caso del cementazo, ya esto sí, desde el año pasado, que genera desconfianza y aún más incertidumbre en relación con la emocionalidad expresada hacia la clase política. Ahora, tenemos que entender que estos factores en el eje de desintegración social no están aislados de los otros dos ejes. En el eje de politización de lo religioso, encontramos justamente procesos paralelos. Hay todo esto que acabo de nombrar. En la politización de lo religioso, encontramos la apropiación de funciones educativas, sanitarias, laborales, recreativas, por parte de las iglesias cristiano-evangélicas. Esto es particularmente importante ya en la década de 1980, que coincide con la crisis económica en Costa Rica y también con la expansión pentecostal. Se perfila aún con más fuerza con el declive del catolicismo durante la misma década, ya que estamos a finales de 1980, y se consolida en la década de 1990. No olvidemos que el primer escaño legislativo que obtiene el partido Renovación Costarricense, el partido cristiano-evangélico, justamente es en 1998, cuando justo Orozco llega a la asamblea legislativa por parte de este partido. Ahora, no podemos olvidar cuando empiezan justamente a gestarse estos partidos. Tenemos una especialización y crecimiento de la estructura partidaria pentecostal, que posteriormente se neopentecostaliza. Creo que mi colega Alberto Rómez justamente va a dar más detalles sobre a qué nos referimos cuando hablamos de pentecostalización y neopentecostalización. De mi parte, yo simplemente quiero dejar ahí que el primer partido se inscribe en 1986. De 1986 a 1998 hay un crecimiento y una especialización político-electoral de parte de estos partidos. Originalmente teníamos a la Alianza Nacional Cristiana, que es la que se inscribe en 1986. Posteriormente el partido tiene una división, de ahí sale el partido Renovación Costarricense, y ya es en el 2005, cuando a partir de otra división interna en Renovación Costarricense, surge el partido Restauración Nacional, que es el que tenemos justamente hoy día en la palestra. En este periodo, bueno, del 98, estos partidos obtienen una diputación. Posteriormente cada uno de los dos partidos obtiene un diputado. En la última, bueno, en la elección de 2014, el partido Renovación Costarricense obtuvo dos diputaciones. Aquí lo interesante es que una es por Limón y la otra por San José, porque antes de esa fecha cada partido tenía un diputado únicamente por San José. Ya para el 2014 nos damos cuenta de cómo el trabajo proselitista que han venido realizando estos partidos ha dado sus frutos específicamente en Limón. Para el periodo anterior, Restauración Nacional, únicamente había obtenido un diputado, Fabricio Alvarado, que hoy día está siendo sustituido en la Asamblea por Alexandra Loria Veche, que históricamente ha pertenecido al Observatorio por la Vida y la Familia, hace más de 30 años perteneció al Opus Dei, y tiene una larga carrera como abogada defendiendo justamente los intereses de la Conferencia Episcopal. Ahora bien, en este eje de politización de lo religioso encontramos también la satanización de la posibilidad de la decisión jurídica del Estado costarricense. Esto se ve con fuerza en el año 2009, que es cuando se presenta el primer proyecto en Costa Rica que busca reformar el artículo 75 y 194 de la Constitución Política, simplemente con el objetivo de que la persona que aspira a un cargo público, en el caso del 194, a la hora de juramentarse, pueda juramentar a través de sus propias convicciones, no a través de la creencia en Dios. Esta es una reforma que se propone para el 194. En el caso del artículo 75 de la Constitución Política, que lo que dice básicamente es que la religión del Estado es la católica apostólica y romana, lo que propone este proyecto de ley en aquel momento es que el Estado sea neutral. Sin embargo, bueno, hay una explotación mediática, una satanización de la posibilidad de que el Estado sea laico y esto obedece también a posiciones que ya han venido desarrollando los grupos pentecostales y neopentecostales que demonizan al oponente. De esta forma, los diputados que en aquel momento firman el proyecto de ley son demonizados, satanizados, ellos encarnan el mal, el mal al cual hay que oponerse desde este tipo de práctica cristiano-evangélica. Por otra parte, tenemos también la utilización del término ficcional, ideología de género, para oponerse a la educación para la sexualidad en el sistema educativo. Si bien encontramos esta utilización con un auge importante desde el año 2016 hasta el día de hoy, hay que recordar también que la oposición de la Conferencia Episcopal a la Educación para la Sexualidad se remite a 1991. Es decir, son muchos años justamente en los que el discurso cristiano, para generalizar, ya sea católico, cristiano o evangélico, ha venido oponiéndose a este tipo de educación en escuelas y colegios. Lo que tenemos es una consolidación de la alianza católico-evangélica que permite justamente que este término de ideología del género se convierta en un caballo de Troya, no solamente en Costa Rica, sino en toda América Latina. Porque, bueno, ahora que mencionaba, este es otro aspecto muy importante, la consolidación de la alianza católico-evangélica contra los derechos sexuales y reproductivos, especialmente lo que nos concierne en la región latinoamericana y en Estados Unidos. Ahora, esto se visibiliza, por ejemplo, en Costa Rica, con la institucionalización en 1999 del día por la vida antes de nacer, que es básicamente la institucionalización del sujeto embrionario. Un sujeto embrionario que sería la personificación del óvulo fecundado a quien se le pretende dar los mismos derechos que a una persona ya nacida. Por otra parte, tenemos la prohibición constitucional de la fecundación in vitro, esto es en el año 2000 cuando se realiza. Es de notar que justamente en el texto constitucional los magistrados utilizan términos y conceptos que ya la Congregación para la Doctrina de la Fe había utilizado en 1987 justamente para prohibir a los católicos toda posibilidad de integrar la cultura de la muerte en sus leyes, como le llaman desde el Vaticano a todas aquellas técnicas que incluyen la reproducción asistida. Por otra parte, en Costa Rica tenemos también el archivado permanente del proyecto de ley para regular derechos sexuales y reproductivos entre 2004 y 2011. Aquí tenemos diversos proyectos que básicamente nacen, mueren, resucitan y mueren. Originalmente se piensa en un capítulo para regular los derechos sexuales y reproductivos como un adendum a la Ley General de Salud que es descartado. Posteriormente se realizan dos nuevos proyectos que son igualmente archivados con una gran oposición en aquel momento igual que para la fecundación in vitro como ya lo hemos visto mucho más recientemente en la Asamblea de los partidos cristianos evangélicos así como de los diputados y diputadas que muestran su creencia, en este caso católica abierta y públicamente y al amparo de sus creencias legislan e incluso presentan opciones en este sentido. Luego tenemos también dentro de la politización de lo religioso la oposición a la Ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo este proyecto de ley se presenta en el año 2006 así como la oposición a la Ley de Sociedades de Convivencia que es del 2010 y al proyecto de ley de matrimonio igualitario en 2015. Por otra parte, ya entendiendo todo este contexto en relación con la alianza cristiano-evangélica contra los derechos sexuales y reproductivos que es una alianza global es muy importante comprender que lo que sucede hoy día en Costa Rica no es en ninguna forma un fenómeno aislado en realidad es un reflejo de políticas religiosas transnacionales que se vienen desarrollando desde hace muchos años con particular énfasis en América Latina pero que incluso en África también han dado sus frutos de otras formas a través de otro tipo de temas pero también relacionados con derechos sexuales y reproductivos donde sí ha jugado un papel muy importante lo que es la discriminación contra las personas sexualmente diversas y en ese sentido sí es como el elemento común en términos transnacionales más recientemente ya en esta campaña electoral del año pasado tenemos la instrumentalización de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario entonces noten que este es un elemento en realidad que viene a ser el corolario de un proceso que es mucho más largo en el tiempo hay algunas personas que dicen ah claro, porque esta opinión consultiva de la Corte fue el detonante sin duda para los resultados electorales que tenemos hoy día no fue el detonante fue parte de un proceso muchísimo más largo donde ha habido una inversión tanto financiera como simbólica de los actores religiosos involucrados y que a nivel discursivo, por ejemplo podemos encontrar documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano que hoy le llamamos así pero que antes se llamaba la Santa Inquisición encontramos documentos desde 1974 justamente donde nos hacen hincapié en la importancia ante la evolución de la técnica y la tecnología como se decía en aquella época de defender la vida humana desde la concepción que es un término cristiano en términos laicos hablamos de la fecundación que es básicamente la fusión de gametos cuando el óvulo y el espermio se fusionan para dar paso a la continuación de la vida ahora en el eje de comunicación política tenemos que demandar el alcance también la explotación periodística de la fractura entre el imaginario sobre la identidad social y las transformaciones sociales en curso este es un proceso que podemos situar aproximadamente a finales del siglo XX hasta el día de hoy esta fractura entre los cambios sociales y el imaginario sobre la comunidad imaginada como le llama Anderson lo encontramos por ejemplo en diferentes formatos y contenidos que nos presentan los medios de comunicación sobre temas clave que afectan la articulación y la integración de la comunidad costarricense por ejemplo recordemos la forma en que se nos informó sobre la gran huelga del Ministerio Nacional cuál fue antes el papel de los profesores en este país dentro del imaginario y cómo después de esta huelga son visualizados los profesores igualmente cómo se nos informa sobre las protestas ante la privatización del ICE en el año 2000 ¿verdad? quienes están traicionando al país y sus valores quienes no igualmente la división entre el sí y el no al TLC en Costa Rica quienes apoyan un modelo de país para la continuidad de la tradición quienes no entonces este tipo de explotación periodística abarca tanto este tipo de temas desde luego como otros cambios mucho más acelerados que afectan el marco de referencias más íntimo de las personas y que tienen que ver justamente con el cuerpo con su sexualidad con los roles tradicionales con saber quién es un padre cómo se comporta un padre quién es una madre cómo se comporta una madre cómo se reproducen las personas parecen cuestiones muy básicas pero justamente es en los sectores más aislados de todo este imaginario del país central donde son factores de mucho peso que no se comunican con las realidades que ellos están viviendo y la prensa explota esta fractura posteriormente tenemos también en el eje de comunicación política la proyección mediática de la polarización entre candidatos sobre los derechos sexuales y reproductivos esto se ve con muchísima claridad ya en la campaña electoral donde se elige la presidenta Laura Chinchilla justamente a partir del año 2008 2009 en el año 2008 tenemos la realización de la primera marcha por la vida y la familia por ejemplo que une de forma pública a las personas católicas y evangélicas básicamente en su oposición al estado laico a la anticoncepción de emergencia a las uniones entre personas del mismo sexo así como también al aborto la segunda marcha se da en noviembre de 2009 unos meses antes de la elección de 2010 donde se elige Laura Chinchilla recordemos que ya en esa ocasión los candidatos deciden asistir a la marcha justamente porque en la medida en que ellos asisten son signados por la cultura de la vida no asistir significa aceptar la etiqueta de ser promotor de la cultura de la muerte porque todos estos métodos relacionados ya sea con el libre ejercicio de derechos sobre el cuerpo el derecho a decidir etcétera son considerados como cultura de la muerte desde los más viejos preceptos del Vaticano que como les digo bueno el documento específico sobre este tema data de 1987 donde se hace la primera división entre cultura de la muerte y cultura de la vida por otra parte ya en esta última campaña nos encontramos con algo que desde la comunicación es muy interesante que es la digitalización y la fragmentación de mensajes de campaña electoral hacia audiencias específicas mediante el uso de redes sociales o diversas aplicaciones digitales ¿por qué esto es tan importante? porque justamente muchas y muchos decíamos bueno nos explotó la burbuja no esperábamos nunca que sucediera esto que estábamos viendo hoy en día porque cada una y cada uno de nosotros recibía mensajes específicos según el tipo de audiencia el público el target al que pertenecemos entonces nos vamos aislando justamente cada vez más a través de pensando todavía que pertenecemos a esta comunidad imaginada y no justamente esta fragmentación nos hace ignorar el hecho de que la comunidad imaginada es múltiple está fragmentada pero nos brinda la ilusión de que todos estamos pensando lo mismo y no es así ya nos dimos cuenta de esto entonces yo quería bueno básicamente mencionar estos diferentes elementos y los tres ejes para que ya tengo que terminar ok es para mostrar lo que esconden las aguas electorales porque tenemos un iceberg verdad que es lo que estamos viendo en este momento una oposición que no nos permite entender qué es lo que está debajo del agua de dónde viene justamente el sedimento la base que nos ha llevado a esta situación y es importante bueno como sociólogas y sociólogos que estamos aquí también estudiar de una forma más integral observar bien estos fenómenos para poder contextualizarlos no irnos por las explicaciones más simplistas sino justamente hacer un análisis que nos permita comprender en su totalidad un fenómeno que además no es únicamente costarricense ni siquiera centroamericano hablamos de un fenómeno que en lo que nos toca en relación con las características más similares es latinoamericano pero como les decía antes tampoco podemos obviar los vasos comunicantes que existen ya para este momento con lo que ha pasado de forma general en la región latinoamericana a los procesos similares que se vienen realizando a través de las iglesias neopentecostales en África también y bueno con esto yo aquí me quedo y le cedo la palabra a mi colega Alberto Rojas ah perdón a Juan Manuel Fajal buenos días me parece algunas reflexiones y algunos aportes que uno puede hacer pues van a coincidir y ser redundantes pero creo que eso ayuda a Leona justamente a tener distintas perspectivas sobre este mismo fenómeno en el que estamos realmente metidos yo lo que quiero compartir son algunas notas sobre estos discursos de los valores de la religión y sobre todo nuevas estrategias en este escenario electoral como ya decía Laura esa primera ronda electoral ha puesto sobre la mesa distintos temas y distintas preocupaciones pero uno de ellos es el tema religioso aunque ha aparecido con mucha confusión y con mezclas peligrosas tanto para el presente como para el futuro y eso con eso me refiero a que por una parte somos herederos de una visión que dominio fundamentalmente católico nos parece desde esa perspectiva católica que la discusión pareciera centrarse entre católicos ilustrados y buena gente y ahora el mundo evangélico que tiene la culpa y está asociado a elementos de pobreza bajo esta división se esconden también aspectos que están muy vinculados también con la historia de esta visión una división entre la visión de la meseta central y el resto del país ¿verdad? Misiones también entre pensamiento racional y pensamiento mágico ¿verdad? diciendo que mucho del mundo religioso evangélico pues nos viene afectando y parecía que en realidad lo que estamos enfrentando en la actualidad es una serie de valores y de aspectos que es importante revisar entonces teniendo presente esto ¿verdad? algunas cosas me parece apuntar o abordar son justamente que el fenómeno que estamos que se detona con esto electoral no es nuevo en la historia reciente de la segunda mitad del siglo XX ha estado marcada por una tensión social y política entre religión que ha estado siempre buscando controlar y relacionarse con el tema político ¿verdad? el religioso siempre ha estado presente solo que hasta ahora el aspecto dominante ha sido el católico y que muchas veces se ha naturalizado para muchos de nosotros y nosotras aquí recordamos un contexto en el que la confrontación es ideológica en torno a estos foros ¿verdad? y en ello la religión social buscó participar por ejemplo para los que hemos trabajado el tema de teología recordaremos que en los años 60-70 fue muy importante por ejemplo y se aplaudía mucho el movimiento de la teología latinoamericana de la liberación porque nos parecía que era justamente de una serie de valores religiosos de unos valores evangélicos que nos oponíamos a nos oponíamos o se oponía de ahora la movilidad teológica latinoamericana justamente a incidir en una serie de aspectos políticos y económicos que se catalogaban como injusticia ¿verdad? como empobrecimiento pecado estructural como se decía entonces para nadie era un escándalo ¿verdad? considerar esa relación entre religión y política más bien era se miraba como importante y como necesario ¿verdad? uno podría pensar que es lo que estaba pasando en ese momento ¿verdad? y que también fue lo que históricamente sucedió él todo el espíritu de la teología latinoamericana era compartido por un gran o un sector muy importante del mundo evangélico que venía desde finales del siglo XIX trabajando lo que se llamaba el evangelio social ¿verdad? y aquí Alberto tal vez nos puede recordar o autorizar algunas cosas ¿verdad? pero el evangelio social era un aspecto o una corriente geológica del mundo evangélico nacido en Estados Unidos que se preocupaba fundamentalmente por vincular el compromiso de las personas con los elementos sociales en el mundo católico en América Latina al menos ¿verdad? hasta los años 50 o 40 no teníamos mayor preocupación por el mundo católico no tenía mayor preocupación por lo social América Latina siempre fue considerado hasta los años digamos así 40 un espacio de misión es decir todo se controlaba desde Europa venían lo que conocía se conocía aquí eran misioneros ¿verdad? eran sacerdotes que venían en plan de misión y por lo tanto nunca les interesó desarrollar o implementar algo propio los años en la segunda mitad del siglo XX empezó a generar un cambio ¿verdad? ya habían muchos sacerdotes formados en Europa pero que eran latinoamericanos y empezaron también eso se vincula con movimientos con cambios que hay en el mundo geológico en Europa ¿verdad? y empezaron a recoger esa sensibilidad por lo social y vinieron a América Latina ya al devolverse y empezaron a generar redes de conversación de encuentro que llegó que se culminó en lo que se denominó Teología de la Liberación en 1960 61 más o menos la publicación de un texto llamado Teología de la Liberación y fue lo que marcó la presencia fundamentalmente católica ¿verdad? aunque se incluían algunas corrientes evangélicas en todo este movimiento este movimiento de Teología Latinoamericana de la Liberación se explicaba también en ese juego ideológico que había en los años 70 o 60 70 que eran los dos polos ideológicos ¿verdad? capitalismo de Estados Unidos comunismo de la Unión Soviética como digo en ese espacio ¿verdad? en esa relación nadie miraba como peligroso ese vínculo entre político y lo religioso y la Iglesia Católica o por lo menos un importante sector de la Iglesia Católica se apuntó a promover toda esta corriente de Teología de la Liberación también con muchas confrontaciones al interno del mundo católico ¿verdad? porque generó casi que una división entre Iglesia Oficial como se decía ¿verdad? sobre todo cuando viene el Papa Juan Pablo II que empieza a amargar y a condenar aquellos que estaban en el área de la Teología de la Liberación y la discusión se da fundamentalmente como que fuera una confrontación al interno de la Iglesia Católica sin embargo lo que nadie criticaba o no se notaba es que justamente tanto en la Iglesia Oficial como en la Iglesia de la Teología y la Liberación había una cercanía muy importante entre valores religiosos visión teológica y compromiso social y un equipo de la Iglesia otro aspecto para algunas personas la presencia de los grupos evangélicos políticos como ya se recordó ¿verdad? con el nacimiento por ejemplo del Partido Alianza Nacional Cristiana o de Renovación Costa Vicente y posteriormente el de Reservación Nacional se explica por su relación con el evangelismo de carácter pentecostal ¿verdad? y ese es un aspecto al que vamos a volver ahora ¿verdad? ¿qué tiene que ver o qué consiste esto del pentecostalismo y del pentecostalismo en esta década de los 80? que para muchos estudiosos es una década importante porque es justamente cuando se ve el crecimiento del mundo evangélico y el declive del mundo católico ¿verdad? llegando a datos o funciones tan importantes por ejemplo como en el caso de Guatemala y Nicaragua casi que el 50% del mundo de la cama el católico bajan el 50% ¿verdad? y el mundo evangélico llega a tener un fuerte crecimiento en esa década en los años 80 y 90 todavía y sin embargo a pesar de esos planteamientos ¿verdad? teología latinoamericana relación teología valores religiosos religión y política la pregunta es ¿cómo entender esa relación entre religión evangelismo y política? ¿verdad? entonces quiero apuntar únicamente tres ideas tres cosas justamente para debatir ¿verdad? uno es el evangelismo de los partidos políticos no responde sin más a un desarrollo natural del evangelismo pentecostal religioso el pentecostalismo muy extendido en los sectores populares ¿verdad? y es lo que ha llamado mucho la atención en las por ejemplo la prensa en la actualidad pone el acento lo que me llama la atención por ejemplo en el caso de es la pregunta de decir bueno ¿cómo es que las iglesias han crecido ahí las iglesias pentecostales las iglesias evangélicas y cómo eso explica por ejemplo el gane de Fabricio el limón es cierto pero me parece que hay que entender algunos elementos más finos ¿verdad? porque lo que podemos decir es que el pentecostalismo como experiencia religiosa o como propuesta religiosa es es cierto que está muy extendido en sectores populares pero el evangelismo tiene como dos etapas o más etapas pero fundamentalmente se pueden mencionar dos uno es aquel evangelismo histórico el pentecostalismo evangelismo pentecostal histórico que ha tenido siempre la presencia en nuestros países desde principios del siglo XX es decir en Costa Vieja la primera iglesia pentecostal es del 1918 están celebrando 100 años y en muchos países latinoamericanos y sobre todo centroamericanos el pentecostalismo también estuvo presente pero el pentecostalismo por ejemplo de toda la primera etapa del siglo XX es decir hasta 1950 60 incluso 70 es un pentecostalismo más bien todo lo contrario a lo que luego vemos el pentecostalismo de los años de esa época es un pentecostalismo como algunos estudiosos han hecho notar que apunta fundamentalmente al tema de la conversión personal donde está su aspecto el aspecto fundamental o la propuesta importante es la conversión a la persona tiene cuatro aspectos que todos cuando escuchamos de pentecostales tal vez nos suenan ¿verdad? cuando ellos nos dicen Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida eso es un principio que abre el mundo pentecostal el ser humano es pecador y está separado de Dios por lo tanto Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador y por lo tanto lo que queda como actitud es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador todos posiblemente hemos escuchado nosotros hemos escuchado la frase esta de que yo me convertí cuando acepté al Señor ¿verdad? entonces esa expresión de la aceptación y la conversión ha caracterizado al mundo pentecostal evangélico en gran parte de su trayectoria histórica este carácter de conversión en el elemento personal llega a tener a caracterizar la presencia del pentecostalismo de ahora como un factor que uno puede que también los estudiosos muestran cierta paradoja porque en algunos casos ha permitido por ejemplo lo que podríamos llamar el adorrecimiento de ciertos sectores el dominio de ciertos sectores o el uso popular de esos sectores pero también ese tipo de evangelismo ¿verdad? de pentecostalismo que pone el acento en la conversión de la persona y con eso una serie de otros factores por ejemplo cuando lo vinculan con trabajo social o desarrollo local en las comunidades o que sirve como institución intermedia ayudan por ejemplo a crear pequeños núcleos donde las personas se sienten acogidas se sienten dignas se sienten importantes y en algunos casos por ejemplo sobre todo en los sectores en algunos sectores rurales o indígenas por ejemplo en el caso de Guatemala donde el mundo evangélico ha tenido un alto crecimiento en el mundo de los indígenas le sirve más bien como un espacio llamémoslo así de de resistencia ante la modernidad entonces en ese sentido ¿verdad? es muy complicado muchas veces hablar de esas relaciones entre meter a todo el mundo en pentecostal porque lo que ha pasado no es un desarrollo sino más natural ¿verdad? es cierto que hay crecimiento en la década de los 80 de un pentecostalismo 70-80 está muy vinculada con otros aspectos nada relacionados con conservadurismo contra política por ejemplo ante esta relación que decíamos antes de la religión latinoamericana ¿verdad? pues hay también cierta contrapolítica de ciertos sectores que se reconocen que vienen de Estados Unidos entonces lo que encontramos a partir de los años 80 es lo que se denomina el pentecostalismo ¿verdad? y lo podemos describir como algo totalmente nuevo distinto al pentecostalismo y evangelismo tradicional pues su propuesta es fundamentalmente de estrategia activa y de conquista ocupación y saturación según un autor peruano el pentecostalismo como decíamos responde a una lógica más bien de pecador conversión salvación el neopentecostalismo por el contrario y es lo que lo que estamos viendo y coincide justamente con lo que ya se presentó anteriormente surge como como bajo una nueva visión teológica no es la visión teológica de la teología social o la teología latinoamericana sino para o incluso para el pentecostalismo digamos la conversión de la persona el neopentecostalismo parte de un principio teológico muy importante ¿verdad? que el reino es un concepto teológico el reino de Dios no no hay que esperarlo el reino de Dios ya está en este mundo y lo que se requiere ¿verdad? es encontrar las estrategias activas para hacerlo triunfar por lo tanto cuando ustedes supongo que han escuchado ese término de guerra espiritual ¿verdad? que habla de estrategias de conquistar los espacios de conquistar ciertos lugares ¿verdad? porque hay una lucha entre el bien y el mal esa guerra espiritual no es no se trata simplemente de una visión entre el bien y el mal lo toma se monta en eso pero no es solo eso sino un convencimiento de que unos participan realmente de ese reino que ya está y muchas veces pasa por los apóstoles y los profetas quienes participan ya del nuevo reino y estos apóstoles y profetas la misión que tienen es hacer triunfar ese reino no se espera la conversión por lo tanto a diferencia del mundo pentecostal no se espera que las personas se conviertan sino que las personas participen entonces eso es muy importante porque en términos políticos también va a tener un cambio no se espera de haber conversiones mayoritarias ellos no esperan que las personas se conviertan al cristianismo digamos al pentecostalismo o neopentecostalismo sino esperan participación y este este concepto de participación les permite plantear una estrategia a partir de grupos de incidencia entonces esto nos hace pensar por ejemplo que si estamos hablando de incidencia ya no les interesa tanto que los sectores populares como tal a no ser en la medida que puedan tener una incidencia si no les interesa también trabajar con otros con otros grupos de interés de incidencia y por lo tanto en ese grupo de incidencia trabajan realmente con sectores medios y sectores altos de gente de dinero los que van participan por ejemplo en las megaiglesias sobre todo de índole neopentecostal y bajo lo que se reconoce como nuevo movimiento apostórico no son las personas pobres no son los de contrarianas necesariamente es gente más bien de sectores medios de sectores con dinero que participan en esto y lo ven como una estrategia a los sectores populares por ejemplo en el caso de Limón es importante que los utilizan digamoslo así se utiliza el sector popular no por el valor que tenga de trabajo y de conversión de cristianos porque en el fondo no les interesa cuántos cristianos o cuántas personas se convierten sino les interesa a medida que puedan ser reproductores de esa estrategia y hay una página que se llama Activa Costa Rica donde se muestra por ejemplo como alguien que le suena mucho actualmente Ronnie Chávez inició una campaña en el 2017 por todo Limón que venía haciendo proclamas religiosas hacía declaraciones de carácter religioso y venía liberando espacios liberando espacios del mal venían haciendo ritos para sanar los espacios de granja y en esa página es muy claro que ellos lo que piden es que a las comunidades donde van a llegar tratar de encontrar gente que les sirva como grupo de apoyo esto es importante porque cuando ellos hablan de grupos de intervención no están pensando por ejemplo en que sean convertidos a cristianismo o no o que sean de la iglesia o no lo que les interesa es que sean personas que se creen el cuento o se creen el relato de que hay una posesión demoníaca de que hay unos que tienen la verdad o que hablan en nombre de Dios o del reino y a partir de ahí generan estos vínculos y esto por último ya para ir terminando creo que también nos vincula por ejemplo con el papel que tiene la iglesia católica en este pueblo en este marco la iglesia católica se presenta paradójica por una parte es quien ha ofrecido el imaginario cultural e histórico de presencia de lo religioso en lo político decíamos la iglesia católica es la experta en dominio político o en vincularse con lo político en desarrollar estrategias para controlar lo político pero ante un escenario mundial en el que va perdiendo incidencia se refliega a temas como valores personales la sexualidad la vida o lo que también está bastante comprobado inventan de ahora sí o crean el concepto que surge justamente desde discusiones del vaticano de ideología y de algunos lo vienen estudiando por ahí y ofrece ese catolicismo una plataforma discursiva y social importante al sector evangélico neopentecostal y en ese sentido la iglesia católica se convierte en un grupo de incidencia fundamental para las cruzadas de pentecostales entonces es una paradoja porque la iglesia que antes era la experta ahora queda al servicio de una estrategia que la están llevando otras historias sin embargo justamente con complicidad en la coyuntura reciente no es extraño que la iglesia católica las iglesias católicas en América Latina estén al servicio de un discurso que se propone más en el marco de valores que el propiamente religioso es decir muchos hemos escuchado que ellos no están hablando del tema religioso como tal digamos sino el acuerdo es a partir de valores pero así también así como buscan el acuerdo con sectores religiosos como la iglesia católica se busca el apoyo de sectores como los parlamentarios por ejemplo el año pasado se realizó el primer congreso hemisférico de parlamentarios en junio del 17 en el cual el discurso pasa más por recuperar la autonomía de los países y las naciones en el tema de derechos frente a lo que ellos llaman la amenaza de la OEA de la ONU o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que justamente es lo que luego hemos visto concretado en todas las discusiones de los valores y de religión frente a la opinión del aporte de derechos humanos entonces si me parece para cerrar es importante pensar que lo que estamos enfrentando no es únicamente un aspecto de religión más bien el problema que enfrentamos es de nuevos movimientos que tienen estrategias bastante claras donde están buscando apoyos y alianzas bastante claras y donde el discurso no lo juegan únicamente en términos religiosos porque si no casi que sería muy evidente que un católico si recordara la tradición de hace 20 años no votaría por un nuevo evangélico sin embargo como un evangélico no se presenta como un evangélico sino como un defensor de los valores fundamentales de los valores tradicionales entonces eso les hace ganar votos y eso me parece que es también parte de la estrategia que aplica en Costa Rica y que vienen aplicando en general en muchos países pero bueno luego en la discusión podemos continuar discutiendo muy bien ustedes han estado enamorados o enamoradas y que hacen cuando están enamorados o enamoradas en la zona ¿cómo? 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 ¿y por qué tú hablas que tanto juega en el corazón que tanto juega la memoria yo voy a conversar un ratito sobre cómo la subjetividad las emociones producen decisiones electorales y cómo eso es posible pero no es de extrañar porque las emociones la subjetividad producen muchas decisiones en nuestra vida no solamente electorales entonces les voy a contar una historia de cómo ahorita la emoción ayuda o genera determinado tipo de decisiones y les voy a hablar sobre una máquina de Costa Rica que genera emociones emocionales una cuestión importante que hay que decir es que en Costa Rica hasta 1980 había dos grupos religiosos o tres digamos bien definidos estaba la iglesia católica que era una iglesia mayoritaria de 80% de 85% luego había unos grupos evangélicos protestantes se llama evangélicos porque el protestantismo que llega a Latinoamérica es vía Estados Unidos y a través y los grupos protestantes en Estados Unidos se llaman evangélicos no les voy a contar la historia porque entonces las personas latinoamericanas que fueron evangelizadas por estos evangélicos se llamaron así y entonces eran iglesias bautistas metodistas episcopales etc y también habían grupos pentecostales y hasta los 80 todos iban creciendo parecido 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 era muy 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 poquito el crecimiento que tenía sin embargo a partir de la década de los 80 pasa algo y los pentecostales se tiraron así se fueron como un puente comenzaron a crecer y a crecer y a crecer y uno se explica pero que habrá seguro los pentecostales cambiaron de estrategia o crearon algo nuevo no no cambiaron absolutamente nada nada nuevo eran los mismos los mismos los mismos desde 1918 que llegaron a Costa Rica no habían cambiado absolutamente nada ni los bautistas habían cambiado nada ni los metodistas ni la asociación de iglesias bíblicas costalicenses no habían cambiado nada y lo interesante es que las iglesias bautistas metodistas se dieron cuenta que si no se pentecostalizaban no iban a crecer pero nadie sabía que era lo que estaba pasando y entonces uno dice bueno y si no cambiaron porque comenzaron a crecer que fue lo que pasó entonces lo que pasó es que sigue un cambio profundo a partir de la década de los 80 en todo un contexto económico social político y cultural de Costa Rica y también el mundo comenzó a cambiar y entonces voy a hacerles un recuento de cosas que comenzaron a pasar después a partir de los 80 y cómo esas cosas que pasaron se convirtieron en una especie de máquina para generar cierto tipo de emoción sentimiento y subjetividad entonces voy a hacer un recuento que ya los dos compañeros hablaron entonces no nada más voy a ir casi leyendo rápidamente para que ustedes vean todos los cambios que comenzó a sufrir Costa Rica desde los 80 entonces voy a leer muy muy rápido cambió el modelo económico y este modelo económico fue muy desintegrador y desigual por ejemplo hubo un crecimiento desde los 80 hasta acá un crecimiento de la informalidad que significa crecer que hay casi un millón de personas trabajadoras que no tienen seguro social que no tienen salario mínimo que no cotizan para ninguna pensión eso significa o sea que viven viven por debajo de las condiciones laborales aceptables para cualquier persona hubo un crecimiento del desempleo fue creciendo y ahora estamos nos movemos entre el 8.5 y 10 para arriba y para abajo eso es mucha gente o sea de cada 100 personas que podrían trabajar y que quieren trabajar hay 10 que no pueden hacerlo hubo un estancamiento de la pobreza entonces en 80 creció mucho la pobreza después nos hemos quedado entre un 20 y un 23% o sea que cada 5 personas una persona es pobre y hay lugares donde se concentra más y afecta más a jóvenes a mujeres a jóvenes hay una concentración regional de crecimiento económico en la riqueza la riqueza se concentra en el valle central hay un crecimiento de la desigualdad la cuestión importante es que hay una correlación estadística positiva entre crecimiento de desigualdad y crecimiento de violencia y crecimiento de delincuencia o sea entre más desiguales un país hay más probabilidades que sea más violento por ejemplo hay un deterioro en la ciudadanía social o sea la gente precisamente como no paga seguro social hay un montón de gente que no tienen el derecho o no vive el derecho de tener seguro de accesar a un banco etcétera hay una crisis institucional de instituciones sociales que son claves en la reproducción social vean la familia está asignada por violencia por abuso hay familias con jefas de hogar y abandono de padre de su responsabilidad paterna hay embarazo adolescente y eso se ha ido consolidando y profundizando desde el 80 hasta acá digamos en los últimos 80 años hay fracaso escolar en la escuela hay porcentajes significativos de personas que no terminan el colegio la educación ya no garantiza la reproducción de clase por decirlo así digamos antes a uno decía usted va a ser abogado va a ser médico o doctora y le va a ir muy bien en la vida hoy ya uno no puede asegurar eso entonces los sectores medios tienen dificultades serias para mantenerse como sectores medios hay sectores económicos que están en una posición ambigua digamos que la señora pierde el trabajo y entonces ya con solo el salario del señor se van para abajo y se convierten en pobres están en una situación de mucha ambigüedad económica hay un fútbol significativo de población en sí que no se pudo contar al crecimiento económico digamos el nuevo modelo económico que se fue instaurando desde los 80 para acá se ha producido riqueza pero esa riqueza no se ha repartido y son muy pocas familias y muy pocas personas las que se han beneficiado entonces la desigualdad ha crecido enormemente el modelo económico que se ha ido generando no le permite al estado tener recursos frescos el estado se ha ido desfinanciando porque no puede cobrar impuestos a sectores clave de la nueva economía en el país entonces tiene menos plata para realizar determinado tipo de inversiones hay un deterioro en las situaciones de organización y participación por ejemplo organizaciones que antes tenían relativa importancia con naciones de desarrollo sindicatos cooperativos partidos políticos han entrado en crisis atraen pocas personas y a los jóvenes las personas jóvenes no los atraen para nada por ejemplo las cooperativas se están envejeciendo casi no hay muchachos y muchachas cooperativizados estas organizaciones ya no generan identidad ni convocan a la población en general ni a los jóvenes de decir las nuevas expresiones de organización porque hay nuevas en relación a derechos específicos que no están articuladas entre sí congregan a pocas personas bajo reivindicaciones muy específicas con imposibilidad de articular con otros proyectos hay luego por otra parte un desarrollo urbano que promueve la desintegración social no posibilita el encuentro ni en los espacios ni en la circulación no cada vez hay menos espacios de encuentro a no ser los moles los moles están entrando en crisis también ustedes comienzan a haber tiendas vacías entonces nos encontramos en los moles por ejemplo las mujeres no tienen ningún espacio público donde puedan encontrarse en Guaralí hicimos una investigación hace como tres años sobre los espacios sobre el tiempo cotidiano de las personas y los espacios y generalmente cuando los muchachos y muchachas dibujaban sus actividades cotidianas los jóvenes tenían tres lugares pasaban entre el colegio la casa y la calle las muchachas las que estaban en el colegio solo entre colegio y casa no había en absoluto espacios para que las personas puedan encontrarse y puedan conversar la circulación de la gente de los carros tampoco permiten el encuentro entre las personas y luego el sistema de vivienda produce una casa para un solo tipo de familia y hay muchos tipos de familia pero digamos uno puede conseguir solo a través del financiamiento del Estado el sistema nacional financiero de la vivienda para un tipo de familia si uno tiene otro tipo de vivienda tiene que pasar por el mercado a precios que son muy terribles hay un crecimiento de la inseguridad y un deterioro de la convivencia comunitaria la tasa de homicidios ha crecido enormemente sobre todo porque hay presencia del crimen organizado ya uno no lo asalta a un grado de homicidio con un cuchillo sino una banda y está muy marcado por el narco que sostiene otras esto implicaría un análisis complejo pero digamos que ahora no habría tiempo de hacerlo pero digamos que el crimen organizado y el narcom son una alternativa real para la juventud para generar y mejorar ingresos para entrar al mundo del mercado hay por otro lado una consolidación de una explicación liberante de la responsabilidad personal como causa primera de la vida individual o sea usted es el único responsable de su vida pase lo que le pase usted es el responsable eso es terrible que a uno le diga usted es el único responsable y cada quien debe jugarse la concura para eso estudia para eso los muchachos y las muchachas son emprendedoras el emprendimiento es fundamental para salir avante y si usted no es lo suficientemente capaz o sea no es por culpa de lo que pasa afuera sino por su incapacidad o por su dejazón o por su pereza entonces ese tipo de explicación se ha ido expandiendo y este por otra parte hay un deterioro del tejido social lo comunitario la organización no son vehículos para socializar para entregarse para construir proyectos de vida y por otra parte los modelos de consumo y los estilos de vida se han convertido en dotadores de sentido trascendencia o sea si yo quiero tener un sentido de vida quiero tener un proyecto necesariamente tengo que pasar por el mercado y comprar determinado tipo de cosas tener cierto estilo de vida entonces eso me da una fuerte identidad el sentido la integración y la aceptación pasan necesariamente por el mercado y que es un mercado monetarizado o sea para acceder al mercado yo tengo que tener cierta cantidad de dinero si no lo tengo estoy listo entonces y por todo lo que dije atrás hay problemas de acceso al mercado porque no tengo los recursos imagínense más un millón casi un millón de personas trabajadoras que no reciben el salario el salario mínimo que están en el sector informal o a veces lo pasan a veces no lo pasan pero bueno luego este hay una forma de construir todo esto que vimos hay una forma de construirlo en las noticias o sea cuál es la causa de eso bueno una causa de eso usted está ahí es por culpa porque usted es un individuo responsable de su vida pero las otras causas se construyen así hay personas de grupos específicos que nos están causando daño la política y políticos específicos también son la causa del problema que tenemos medidas del gobierno causan también los problemas la impunidad y la falta de castigo a los individuos todas estas cosas son la causa de la situación entonces nos quedamos ahí y no vemos más allá ok cómo se vive esto subjetivamente ahora lo que yo quería hablar de silencios vean hay mucha incertidumbre y mucha 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 gente hay mucha angustia o sea que la angustia es la noción algo no va a pasar pero no sé de dónde y cómo y veo con un temor algo puede suceder hay una inseguridad permanente vean si mi hijo se queda sin trabajo yo no sé qué vamos a hacer en esta familia y dice que el consiente se va a ir para otro lado que pasamos si si a teresita la despide de la farmacia que no le va muy bien en el mall que está o sea hay mucha mucha sobre bien asquetado como es que se llama se graduó mi muchacha y tiene ya un año y no consigue trabajo eso genera una incertidumbre muy muy grande y genera muchos que digamos que hay una el piso se está moviendo hay una hay pérdida de referencias hay mucha antigüedad sobre cuál es el destino de mi vida el futuro se vive como incierto entonces vivamos el presente porque el presente es el presente pero en verdad eso es muy difícil el futuro siempre está ahí que la inseguridad es permanente por otra parte hay un avance de culpa no soy buen hijo soy un fiasco como estudiante soy un fiasco como papá proveedor soy una persona fracasada soy fracasado como mamá no puedo atender exactamente lo que viven mis hijos cómo darles un futuro o sea hay mucha angustia por otro lado hay enojo y descontento en su máxima expresión hay pensiones de lujo hay corrupción hay precios que dejan salir de la cárcel permítame el término los raros y extranjeros tienen más derechos que yo entonces vean que hay una subjetividad porque lo que pasa no está pasando necesariamente primero por la cabeza está pasando por mi estómago por mi corazón y está generando una demanda muy muy grande de pero entonces vean que esta demanda si es una demanda de ingresos pero digamos se vive subjetivamente como una demanda de seguridad de orientación y sentido de la vida de soporte emocional de integración y reconocimiento social de perdón a mi mismo y perdón a los demás de afirmación personal de esperanza de recuperación de elementos básicos para la reproducción ¿qué tal si tengo una buena familia un lugar de afirmación seguro? entonces vean que este contexto está generando a nivel subjetivo emocional una demanda enorme por otro lado hay un deterioro simbólico de la iglesia católica y de los partidos políticos las preferencias políticas son muy dinámicas van cambiando de elección en elección hay mucha gente que ya no cree en las elecciones y hay un treinta y resto por ciento de personas que ya no van a votar y ese treinta y resto por ciento se mantiene de elección en elección ya no viene ya no hay posibilidad y se paquen votos y eso no va a generar ningún cambio sustancial en mi vida la iglesia católica tampoco acá entonces hay muchos católicos que son practicantes pero casi es el mismo número de católicos no practicantes que se dicen católicos pero no practican cotidianamente entonces esto ha generado un contexto propicio para diferentes expresiones uno para populismos de mano dura y propuestas religiosas que brindan seguridad soporte emocional orientación segura asistencialismo para mitigar la situación integración social y que prometen la recuperación de instancias de instituciones fundamentales para resistir este tipo de situaciones como la familia y que tal si a este tipo de oferta religiosa le subo la oferta de un partido político que recorra este tipo de cosas se hace un partido bien interesante y que la gente dice eso que está ahí se parece o propone cosas que mi opción religiosa también propone y entonces no es necesariamente un partido religioso pero a partir de sus compromisos morales valóricos de alguna manera representa lo que yo estoy sintiendo entonces no es que representa lo que yo estoy pensando a mi si me dicen crisis fiscal yo no entiendo nada de eso yo sé lo que siento yo sé cuál es mi experiencia y ese señor que está ahí representa lo que siento entonces de alguna manera Renovación y Fabricio logran motivar por lo menos a 350 mil personas católicas perdón 350 mil evangélicos y 100 mil católicos que le dan chance para pasar a la segunda ronda vean que hay una demanda simbólica de sentido de orientación una demanda que digan qué es lo legítimo qué es lo que me puede ayudar a sentir de otra forma y este hay una oferta que en este contexto puede ser interesante termino con eso sin embargo las personas están probando una cuestión una investigación que realizamos recientemente nos dice que estas ofertas la gente no las está consumiendo no está dando cheques en blanco está probando y la oferta religiosa la está probando y ahora va a probar la oferta religiosa política y hay como una especie de también cribaje religioso por decirlo así cribaje es tiene que ver con las preferencias electorales de las personas hay un cribaje en las preferencias religiosas de las personas y lo que está creciendo ahorita no son las iglesias el sector que está creciendo más son las personas que están descontentas con las iglesias y que son creyentes pero no tienen ninguna vinculación orgánica o institucional con un grupo religioso específico hay que ver qué pasa después de las elecciones pero digamos que hay ahorita como una especie de prueba y pero puede haber en las próximas elecciones por decirlo así cambios electorales y políticos y termino con esto sin embargo esto lo que están mostrando esto es una recomposición del campo religioso y su relación con el campo político una recomposición del cambio político y un nuevo contexto que combina todo esto y genera nuevas realidades que estamos viendo ahora y eso cambia repito procesos sobre todo de lo que es la legitimidad religiosa para los grupos políticos termino con esto ustedes se acuerdan que un presidente o una presidenta tenía que ir antes necesariamente a dos actos fundamentales para tener mucha legitimidad tenía que ir a la misa el primero de mayo y a la misa del 2 de agosto en Cartago ahí en la catedral metropolitana y en la basílica el 2 de mayo ahora tiene que tener un tercero ahora tiene que ir al primero de mayo a la catedral tiene que ir a la basílica y tiene que ir a la oración de los pastores que le van a imponer las manos eso dice que ya hay un cambio en la manera en que se conforma lo religioso y cómo se conforma la legitimidad de lo político seguidamente una sesión de preguntas comentarios ese es su nombre y ahora tengo la mano y ya les ofrezco el micrófono Alex bueno buenos días mi nombre es Alexi Segura y yo soy profesor de sociología y entonces aquí como está el grupo con el cual yo comparto la enseñanza de la teoría sociológica quería hacer un par de comentarios muy breves y tal vez un par de preguntas bueno también quiero agradecer a mis estudiantes porque están desde las 8 en clases digamos que negociamos ahí un recreo pero bueno yo cuando me di cuenta de la actividad me pareció muy pertinente por varias cosas porque por un lado estamos leyendo las formas elementales de la vida religiosa de Durkheim está la coyuntura política hemos hablado de este vínculo política religión entonces vemos que esta actividad quedó verdad muy bien ubicada ahora entonces en ese contexto quería destacar algunas cuestiones que ustedes mencionaron para los estudiantes de sociología lo importante que es hacer ese recorrido histórico que bien lo hacen ustedes para entender que esto no es un fenómeno accidental sino que obedece a una historicidad larga y es muy importante porque esto es un aporte metodológico para los que somos sociólogos y los que estamos en formación sociológica no hay que perder de vista eso porque hay veces en estos fenómenos algunos los toman de sorpresa a los sociólogos y a los sociólogas no lo deberían de tomar son por sorpresa si estudiamos los procesos entonces me pareció muy muy metodológicamente muy apropiado ese abordaje que ustedes hacen histórico el otro tema es esta cuestión que que le percibí al compañero y que de alguna manera yo siendo sociólogo también vengo de una de una familia bautista entonces tengo esas vivencias pero a mi me enseñaron siempre el pastor de que la política y la religión no se tenían que mezclar que había que confiar en Dios y pedirle a Dios que interviniera en lo político también vengo de familia por un lado pentecostal entonces que conozco esas vivencias y esas diferencias que hay pero hay algo que usted mencionó que me llamó la atención y sobre lo cual podríamos tal vez abrir un espacio de debate que en efecto en algún momento el discurso era que había que convertirse que había que transformarse y toda toda la toda la narrativa los rituales estaban dirigidos a la persona ¿cierto? casi hacer un ejemplo pero desde uno pero hay un momento donde ese discurso pierde vigencia y el tema es como convertir a los otros ¿cierto? pero no convertirlos en el sentido espiritual sino luchar por por eso por eso que yo creo que son mis valores que a mí parece que eso es muy importante porque ahí es donde empiezan estos grupos a a verse y a entenderse en el mundo de la política y vea que si uno le pone atención a las redes sociales ellos defienden la tesis de que ¿por qué no tienen que estar en política? y además justifican ¿por qué tienen que estar en política? entonces yo un día le dije a un hermano pentecostal ¿verdad? que con esa práctica ellos ya no confiaban en Dios sino que ahora confiaban en los humanos ¿verdad? porque habían habían sacado Dios del discurso ¿verdad? Dios ya no era capaz de detener a los diputados ¿verdad? ¿verdad? para que no pasaran las leyes de ellos digamos que que ellos no quieren pasar sino que habría que ser diputados entonces lo que digo es que hay una suerte y no sé cómo lo ven ustedes de de no tanta de no tanta confianza en Dios ¿verdad? ese que es capaz de según ellos ¿verdad? en un momento ¿verdad? de controlar todo y ahora hay una confianza más en en el poder que tiene el diputado ¿verdad? o ahora el posible ¿verdad? ¿verdad? presidente de este país le digo porque eso es un tema de fondo me parece porque incluso las iglesias bautistas de donde yo vengo yo también lo siento como también ya ya no tan convencido de que no hay que meterse en política ya no tan convencidos me parece que la lectura que están haciendo es que el Nobel que se ha involucrado en política le ha permitido a otros grupos así lo ven ellos avanzar en lo que ellos han llamado le llaman el copo de la muerte ¿verdad? entonces para evitar que los que andan matando sigan avanzando entonces también hay que meterse lo que digo es que también las iglesias bautistas que antes mantenían una distancia muy importante con los pentecostales también yo creo que cada vez están empezando a cambiar sus discursos y la última comentario es que me parece muy interesante lo que hace un compañero colega sociólogo de al final tratar de más que descalificar a estos grupos se trata de entenderlos porque creo que es un ejercicio también sociológico ¿verdad? ¿por qué sienten así? ¿por qué viven así? ¿por qué se identifican con estos proyectos? yo creo yo le sumo algo que sobre todo en los sectores de clases bajas yo creo que la solución de las cuestiones materiales no es tan relevante me atrevo a decir es un problema más de la espiritualidad que ellos viven porque es muy común entre los pentecostales reunirse entre ellos comprar el pancito y el cafecito ¿verdad? irse tres horas a orar por aquí y además llamarse en manos que a mí parece que el tema este de llamarse en manos es muy importante muy simbólico ¿verdad? entonces en ese contexto digamos las necesidades básicas de salud y educación yo creo que para ciertos grupos o para algunos de ellos no es tan relevante y eso también habría que habría que digamos que leerlo bueno para cerrar el tema nada más me gustaría así que se hiciera alguna reflexión sobre los pentecostales pero desde adentro por el tema este de los liderazgos que tienen los pastores que es muy fuerte por el tema este de los discursos de los pastores por el tema de los rituales que tienen hacia adentro un poco recordando a lo que hablaba Durkheim sobre los rituales religiosos porque a mí me parece que también para entender el fenómeno hay que entenderlos a ellos desde adentro entonces no sé si se podríamos tomar unos minutos para para entenderlos porque ahora resulta que nadie los entiende y todo mundo se asusta ¿verdad? hablar en lenguas sanidad divina no sé si ustedes han escuchado lo que llaman un vómito santo ¿verdad? cosas que uno dice pero cuando apareció eso ¿verdad? o ahora uno que está incluso aquí enfrentado con nuestro con con Procti ¿verdad? porque él dice que tiene capacidad de controlar la tierra o sea lo que yo digo es que de alguna manera porque como no se lo han investigado con seriedad porque algunos se pensaron que eran irrelevantes hoy estamos tomados ¿verdad? por el miedo la incertidumbre ¿y qué va a pasar después del del primero de abril si gana Mauricio Alvarado ¿verdad? ¿qué va a pasar con esas universidades por ejemplo entonces no sé si si se presta la actividad para hablar un poquito sobre para caracterizarlos digamos a ellos ¿verdad? ustedes son los estudiosos del tema muchas gracias por la actividad y espero que los estudiantes que los estudiantes hayan sacado el provecho y que llévenos a punta que hablamos ¿alguien más? ¿alguien más? y que es una movilización sobre todo de capas de recuperación del estado de bienestar digamos como contemantas en nombre de toda la sociedad supuestamente ¿verdad? si recuperemos el carácter universal de las instituciones de la caja del sistema educativo y sí de una digamos en un ambiente de crecimiento de de la desigualdad y eso lo que uno pensaría que lleva al primer gobierno del par en condiciones muy precarias ¿verdad? porque es una es una victoria muy muy antiguo digamos en el sentido de lo que yo la señal pero ustedes rastrean estos otros procesos desde bastante más atrás y sobre todo en otros sectores ¿verdad? pues están hablando de la década del 80 y estamos hablando de los 90 del 2000 ¿cómo cómo se estaría expresando ¿qué nos estaría diciendo esto sobre la recomposición más que del campo religioso el campo político ¿verdad? y una pregunta adicional sobre esto que tiene que ver con lo último que decía Alberto es decir esto de que no están creciendo las inglesas es decir que si bien la gente que va a votar por Fabricio digamos el afecto más importante de la esperanza aún el mundo de Fabricio es un mundo relativamente pequeño ¿verdad? digamos pensemos que en primera ronda él obtuvo el 15% del padrón Carlos Alvarado obtuvo el 13% es decir aquí estamos disputando una elección a partir de minorías muy pequeñas ¿verdad? y entonces pronto se me venía a la mente el 34% de abstención que es más del doble de los que votaron por Fabricio es decir que la hipótesis de la tercera no sería tanto un incremento de número religioso como de un aumento de anomia ¿verdad? así que a raíz de la última descripción que hacía Alberto y que nos llevaba de vuelta a Durkheim buenos días a todos y todos no vemos la verdad se le dio yo 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 tengo muchas costumbres y fui profesor aquí en la escuela de sociología en la educación hace tantos años y ya varios de mis estudiantes muchos son abuelos así es que pero no puedo separarme de este fascinante mundo en el que estamos hoy día tengo varias inquietudes a partir de lo que ustedes acaban de poner muy clarito ciertos presentaciones hay una cosa que más o menos ustedes pusieron sobre los aspectos los componentes pero yo quisiera poder entender un poquito más el el tronqueo la conexión que ustedes ven entre el mensaje pentecostal o neopentecostal la pobreza y desigualdad que ha ido siendo creciente o se ha mantenido y el papel de la educación y nuestra cultura política cómo está cómo se está educando cuál es la cultura que estamos forjando en las generaciones que empiezan a tomar el manto y la otra cuestión que me gustaría también escuchar comentario es sobre el envejecimiento de las organizaciones y las instituciones entre ellas el estado resulta que ustedes hablaban de la poca participación ya la poca vigencia del sistema cooperativo la poca vigencia de las mismas asociaciones de desarrollo de toda la organización popular partidos políticos los sindicatos yo tengo la presunción me ha parecido que estas fueron organizaciones que se consiguieron que emergieron a partir de los años 40 50 60 y que poco cambian en su estructuración cambian en su como llamarían los italianos en su ayornamento en su ponerse al día y el cambio sistemático sistémico y cotidiano de la sociedad la sociedad es un conglomerado que todos los días cambian y la emotividad está creciendo como factor decisional en cosas que no son racionalmente de manejo emocional muchas gracias perdón como dijo mi nombre ya no es cargar entonces un profesor de la universidad de la de la de la universidad universidad de la de la universidad religiosos y otro tipo de valores sectores religiosos y en caso específico por el que quiero preguntar es el caso de los católicos que apoyan a Faudicio a mi me es difícil como entender en términos que muy pedestres como dejan de lado a la virgen que hace nada era como el fundamento que los aglutinaba para vincularse a a una propuesta donde hay claramente un posicionamiento digamos de papel de la de la virgen como a nivel eh 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 Alberto nos hablaba de los emotivos bueno como procesan a nivel racional a nivel emotivo como logra eh armar esa esa vinculación a mi me es difícil digamos entender ese proceso creo que pasamos al micrófono en el camino de vuelta el micrófono que ya se nos preguntan ya empezamos eh los los cristianismos evangélicos y no pacíficos tales son muy diversos se podría una pregunta muy concreta se podrá hablar de post cristianismos sin que ya dije que no se puede realizar pero cabría nombrar a algunos de esos grupos y me refiero al estilo de Ronnie Chávez o las iglesias universal del reino de Dios y otras como iglesias o movimientos post cristianos gracias bueno muchas gracias por todas las preguntas y comentarios bueno voy a ir respondiendo un poco lo que puedo y aquí entre todos vamos haciendo lo mismo en cuanto a pentecostales y neopentecostales bueno aquí como explicaba Alberto igual el que llegó fue don Juan Manuel el pentecostalismo clásico en Estados Unidos en 1901 ahí se funda es un pentecostalismo que bueno hay muchos tipos muchas ramas dentro del pentecostalismo el común lo que tiene es el bautismo por el Espíritu Santo vamos a dejar eso ahí es eso nada más ¿verdad? este grupo específicamente se considera fundamentalista por la importancia de la literalidad bíblica así como también por la relevancia que se le da al puritanismo en aquel momento posteriormente hacia 1959 que ya hablamos de los neopentecostales también bueno el compañero Juan Manuel habló este tipo de características de la teología que ellos presentan igualmente aparecen ligados al televangelismo norteamericano a las clases medias estadounidenses también y aquí cobran mayor importancia de estos dones específicos del Espíritu Santo que son la glosolalia o sea el hablar en lenguas el exorcismo la sanación y la taumaturgia la taumaturgia significa que podemos hablar por ejemplo de apóstoles de profetas que hacen cosas maravillosas maravillosas así como rezar o en placas y ese tipo de cosas efectivamente es a partir de ese momento también con los neopentecostales que comienza la espectacularización del culto el ritual del culto se convierte en un show por eso digo que es muy importante que la referencia al televangelismo norteamericano porque justamente pasa por la televisión pasa por la proyección mediática por eso encontramos estos grandes equipos de sonido ¿verdad? los mejores pantallas todo esto forma parte desde luego hoy día tenemos una tecnología que era inimaginable a inicios de los años 60's pero justamente hay una evolución técnica que acompaña a este culto y es un culto donde se muestra el Espíritu Santo se muestra en aquellos que son bendecidos por eso es tan importante este tipo de prácticas que efectivamente como ha mencionado el profesor hay personas a las que les pueden parecer extrañas porque no estaban familiarizadas ni familiar ni a su círculo y tampoco históricamente con ellas hay otros más recientes tal vez sí como el vómito santo yo escuché de esta en realidad en el año 2012 creo probablemente sea anterior pero sí yo escuché de ella hace menos tiempo pero justamente todas estas son manifestaciones que del Espíritu Santo en el cuerpo a través de las cuales se está expresando la presencia de Dios la bendición divina en esa persona que puede ser para su sanación puede ser para convertirle en profeta en todo caso ese instrumento del Espíritu Santo y en la medida en que más aquello se vea se perciba a través de los sentidos entonces estamos ante una manifestación que es considerada exacta ahora lo de la espectacularización del culto ha sido fundamental porque precisamente ello ha dado pie a que estas iglesias necesitan también cada vez más recursos porque también la obra del Espíritu Santo se ve en la abundancia entonces aquí es donde entra la teología de la prosperidad la teología de la prosperidad supone que si yo soy pobre es porque no tengo a Dios en mi corazón divina quien es rico es porque tiene a Dios y en su riqueza que es visible en su abundancia en el yate del pastor en el carro último modelo en la gran iglesia en la descomunal infraestructura en la calidad de los equipos ahí vemos justamente la bendición después vamos a ver bueno voy a ir como rapidito y ya luego le paso a Alberto el micrófono en cuanto a la recomposición del campo político que mencionaba Cisca es que hubo ya una recomposición del campo religioso que pasó desapercibida ese campo religioso desde hace rato está en recomposición y pasó ya digamos sus fronteras se desdibujaron ya hablar de campos a estas alturas del partido yo lo sigo haciendo pero me parece que hay que tener claro que son fronteras desdibujadas ese campo religioso se vertió hace tiempo desde las acciones de la iglesia católica hacia el campo religioso no olvidemos por ejemplo todo el tipo de acciones políticas que llevó a cabo un señor Román Arrieta por ejemplo todo el tipo de relación que tuvo con los diferentes gobiernos y específicamente con el partido de liberación nacional entonces personalmente yo pienso que el campo religioso y su recomposición afectaron posteriormente la recomposición del campo político a la que asistimos hoy día donde los valores religiosos presentan un lugar preponderante sustituyendo antiguos valores laicos que todavía pese Costa Rica a ser un estado profesional todavía se consideraban fundamentales en el campo político esos valores han sido totalmente reemplazados por valores claramente religiosos y después ahí bueno ahí me voy a brincar a la de Lisa Donato y de José esa palabra nada más para hablar del manejo de valores que hay colindante el tema ¿por qué los católicos apoyan a Fabricio? ¿cómo lo apoyan? porque justamente dentro de la corriente católica ha habido hace mucho tiempo un enfoque cristocéntrico de hecho la Virgen por decir verdad es esta creencia tan importante para el mundo católico ha quedado de lado realmente es parte de un mundo ya prácticamente acabado de un antiguo mundo católico incluso en los programas de educación religiosa del Ministerio de Educación Pública todavía hasta los años ochentas y aquí estoy hablando de lo más oficial que existe todavía hasta los años ochentas la Virgen existía dentro de los programas de educación pública posteriormente la Virgen desaparece los programas de educación pública los programas de educación religiosa del MEP incluso dicen que su enfoque es cristocéntrico por eso también la idea es abrir la puerta a que estudiantes cristiano evangélicos se sientan incluidos desde luego excluyendo a otras poblaciones que no son creyentes o que tienen otro tipo de creencias pero hace tiempo por ejemplo que esto pasó ya al tablismo oficial ahora en lo que es el tamiz popular realmente las devociones por ejemplo a la Virgen que es el punto definitivamente de quiebre con los cristianos evangélicos se han quedado en las confradías o en otro tipo de grupos que no tienen nuevas adhesiones por ejemplo las hijas de María son grupos que continúan digamos bajo una tradición familiar donde posiblemente las nietas de la que fue las nietas continúan siendo parte de esa tradición pero son los grupos cristiano evangélicos los que al no diría al imponer pero más bien al expandir la visión cristocéntrica hacen que sea muy fácil la negociación de valores y por otra parte algo que es fundamental ahí es esta esta bifurcación entre la cultura de vida y la cultura de muerte eso si bien es cierto salió del Vaticano ha tenido una aceptación enorme en todo el mundo cristiano evangélico porque nadie quiere estar con la cultura de muerte todas las personas quieren estar con la cultura de vida y en la cultura de vida en ningún momento se hace referencia que pudo haber sido en algún momento habrá un ícono católico claro la concepción de María esto es iniciar apenas después rápidamente pasamos al cigoto Jesús por ejemplo y se elimina incluso la figura femenina que se supone que lo ha parido y todo esto tiene por sentado justamente limar asperezas entre una doctrina y otra si desaparecemos a esta figura que es la que puede causar un poquito de división y nos quedamos con lo esencial que sería Cristo entonces no hay no hay división posible muy bien no sabemos por donde entramos empecemos de atrás para adelante con la pregunta de Liza una cuestión importante es que partimos de que había una especie de consenso liberado en el país y que permitía el avance del determinado tipo de política pública y el cierto tipo de legislación asociada con algunos derechos sobre todo de mujeres pese a toda la historia de de obstaculización que existe para este tipo de legislación y política pública pero si ha habido por ejemplo la creación del INAFU toda la política pública impulsada del INAFU de ellas como el feminicidio los planes contra la violencia este como juega ahora la policía en los planes de la violencia y Planobi por ejemplo para atender la la violencia intrafamiliar el avance de las pensiones o sea hay una serie de factores que permiten determinado tipo de avance sin embargo este hay una había un sector conservador que solo tenía expresión religiosa o sea no estaban allá había una especie de espiral del silencio o sea el espiral del silencio lo que dice es que yo no puedo expresar lo que pienso porque puedo quedarte desintegrado porque pienso porque creo que la mayoría piensa de una determinada manera entonces yo prefiero callarme y no digo lo que pienso porque la mayoría me desintegra entonces había una especie de espiral del silencio relacionada con todo este sector conservador que no tenía necesariamente o sea que tenía medios de expresión religiosos y entonces cuando los religiosos empezaban políticamente iban ahí detrás apoyaban a la iglesia etcétera pero es ahora 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 donde hay un candidato un candidato que a partir no de cuestiones religiosas sino de valores y principios asociados con determinado tipo de de reivindicaciones se expresa públicamente que ese sector conservador católico y protestante pero sobre todo católico encuentra una vía de expresión política entonces por fin alguien está diciendo a viva voz lo que yo sentía y quería decir públicamente de una manera bien libre incluso yo creo que es la violencia de los medios de las redes sociales puede explicarse en parte por eso son hipótesis había que trabajarlas pero digamos que había un sector que no se estaba expresando no tenía un medio de expresión política y que lo encuentra en favor y luego la otra cosa que tiene que ver también con lo que decía Laura es que hay una industria cultural de medios de comunicación de televisoras radios que ha ido si no popularizando se ha ido generando un discurso que ha generado una especie de ecumenismo discursivo religioso que le ha dado un marco discursivo para entender y expresar determinado tipo de valores y sentimientos a una población que no necesariamente es católica o evangélica sino por eso es una especie de ecumenismo entonces hay un discurso muy muy generalizado que incluso tienen personas que no tienen ninguna extracción evangélica o católica entonces esta industria cultural que se ha consolidado después de los 90 es muy importante y que incluso y aquí entro a la pregunta del compañero que incluso da la sociología de la religión algunos autores la conocen como parte de algo más comprensivo que es la sociología del conocimiento y algunos libros fundamentales en sociología clásicos querían ser sociología querían ir a la sociología de la religión y siempre empezaban por la sociología de la construcción social de la realidad de ver un grupo entonces ¿por qué igual y cómo termina Durkin en los últimos capítulos de la religión? las formas elementales de la religión la religión da una herramienta poderosa para ubicar y para entender el mundo bueno entonces hay un discurso que está proveyendo eso y esta forma puede ser incluso más fuerte de lo que uno aprende en la educación que es una educación ahorita muy determinada en algunos aspectos por lo técnico como una evaluación que determina mucho los contenidos que es una evaluación sumativa o sea a veces por ejemplo con Grandier se cambiaron programas educativos importantes pero no se cambió la forma de evaluar y entonces la forma de evaluar le exige a los docentes una manera de reproducir la educación que los ¿cómo llaman? los compene a una educación donde tienen que repetir contenidos para educar y entonces en verdad se repite además más de que hubo en los 80 la inversión en educación decayó y apenas estamos recuperando los niveles de inversión de antes del 80 o de los 80 bueno entonces el tipo de educación que se genera a veces tiene como un problema vamos a ver lo que aprendo no le encuentro la relación entre lo que hago y el resto de la vida y eso ocurre por ejemplo también en educación universitaria pues por ejemplo un químico una persona química que sabe bien el método científico y lo aplica en el laboratorio deja el método científico para revisar una determinada sustancia y determinar si va a ser venenosa o no venenosa y le aplica la estadística adecuada para eso pero que tiene que ver esa manera de conocer la materia en química con las otras áreas de la vida digamos esa duda ese cuestionamiento la necesidad de evidencia para determinar un criterio eso no se implica se queda en el laboratorio y entonces uno dice pero por qué esa persona profesional está tomando esa decisión política si es profesional bien entendida y tiene formación universitaria es que esa formación universitaria esa educación tiene nada más que ver con aspectos muy puntuales de su disciplina pero tiene que ver con la persona que obtuvo la formación para hacer la conexión de ese conocimiento a otras áreas y entonces si van a tener abogados incluso puede ser sociólogo o sociólogo luego están las rutinas profesionales que son más fuertes que la formación que lo es que hagas otra cosa la rutina profesional conforma el ejercicio de la profesión de manera igual porque si tuvo una formación tan excelente en sociología la humanidad y educación y sabe lo último la teoría porque finalmente la demanda institucional es otra y debe tomarme la demanda es digital porque si no bien por favor bueno entonces si la educación tiene que ver precisamente por esa manera en cómo se articula y concluya la educación que crea incluso compartimentos con nacionalidad y de un lado soy muy moderno y el otro premoderno este bueno yo creo que ya el envejecimiento de las instituciones de los profesores no lo planteaste que no corresponde a las demandas a cuatro de las personas y bueno yo por aquí me quedo pero bien gracias por las preguntas y comentarios también es el plan de compartir algunas ideas y multitudes quiero referirme tal vez a dos o tres puntos uno es esto de la Virgen María y el mundo católico yo creo que el catolicismo de los avicenses en ese sentido por lo general responde a la línea que van marcando los sacerdotes y los oristas y la iglesia católica refiriéndonos ahora al sector de los obispos y la presencia episcopal yo creo que está muy reflejada en sí misma y de alguna manera responde a todo en alguna línea que ahora está bastante discutida un poco con la elección del Papa Francisco pero que no saben si toman algunas cosas literal de lo que el Papa Francisco le dice o responde un poco a la tradición marcada más por la línea de Juan Pablo II y Juan Pablo II con Pablo II por lo tanto estamos hablando de los años 80 es bastante claro o se puede rastrear bastante la cercanía que tenía con algunas posiciones más conservadoras con Pablo II con esas posiciones conservadoras incluso tuvo una relación con algunos sectores más críticos en América Latina que propició por ejemplo condenas y críticas de teólogos y teólogas yo creo que en el contexto de Juan Pablo II por ejemplo de la iglesia católica en los años 80 se puede empezar a mostrar también o a evidenciar este desplazamiento del tema digamos más social ¿verdad? bajo el tema de la doctrina social hacia otros campos que les interesa más como peligro ¿verdad? uno es el relativismo que Juan Pablo II en la última etapa lo trata pero sobre todo Benedicto XVI es como el que se confronta siempre con el relativismo le llama la atención a los teólogos y teólogas ¿verdad? y en ese contexto otro tema que les preocupa muchísimo es todo el tema de género ¿verdad? es lo que digamos los derechos de la mujer a partir por ejemplo incluso de la conferencia del Caio ¿verdad? entonces ahí el mundo católico o el Vaticano pues casi que cayó de espaldas y empieza una política crítica contra toda la agenda con lo que ellos con lo que ellos consideran que hay una agenda ahí oculta ¿verdad? y empiezan a tratar de manera confrontativa el tema de género derechos sexuales y otras temáticas yo creo que esto explica también por ejemplo por qué mucho del catolicismo José Vicente por ejemplo ya Laura lo decía ha dejado de tener como elemento central por ejemplo la Virgen de los Ángeles o la cultura de la Virgen porque dentro de ese contexto que decíamos ¿verdad? de un desplazamiento hacia temas como relativismo o las discusiones con género incluso dentro de la iglesia y en el mundo de teólogos y teólogas les preocupa que no se resalte tanto por ejemplo la figura de la mujer ¿verdad? en América Latina hay una teóloga brasileña y con Guevara que empieza a trabajar todo el ecofeminismo y el ecofeminismo en algún momento es visto como peligroso justamente porque está recuperando y pensando temas temas de teología y temas de fundamento cristiano de otras de otros lugares ¿verdad? entonces yo creo que lo que Laura dice empata justamente con esta historia del catolicismo sobre todo a partir de como decía Juan Pablo II que le va quitando la importancia a la Virgen como un tema de identidad que siempre se tocaba y que además era punto de confrontación con el mundo evangélico porque el mundo evangélico a medida que era aquí católico pues uno de los elementos era la virginidad de María como tema de confrontación al no tener eso ya me comparten sin problema un ecofeminismo práctico e ideológico sin mucho problema yo creo que eso explica en parte por qué es que los católicos pues no ven problemático por ejemplo votar por ejemplo por un evangélico incluso muchas veces decimos incluso bajo ese principio digamos de decir bueno están negociando la Virgen ¿verdad? yo creo que no les interesa porque en realidad es un tema que ya al interior del mundo católico pues lo tenían también marginado sobre el tema de conversión ¿verdad? de ese énfasis en el mundo pentecostal de lo que decimos de la conversión de la persona yo creo que se empieza a observar actualmente una diferencia entre todas las posiciones evangélicas que enfatizaban la conversión de la persona ¿verdad? la importancia por tanto del pecador o pecadora que se convierte frente a estas otras posiciones que en realidad no les interesa como ellos dicen la persona ¿verdad? y aquí lo que está sonando mucho y por eso decía supongo que ustedes también lo habrán escuchado es todo lo que tiene que ver con esta idea de lo que se llama guerra espiritual para la guerra espiritual y que son textos escritos y hay un Peter Wagner por ejemplo que tiene un texto que además es mentor de Ronnie Chávez no es coincidencia ¿verdad? para ellos ellos lo tienen muy claro ¿verdad? ellos dicen lo que tenemos nosotros tenemos el poder ¿verdad? tenemos el poder porque ya ha sido revelado a nosotros apóstoles ha sido revelado a nosotros profetas y a los que participamos ya de este proyecto nosotros no estamos en plan de convertir personas diría menos nosotros nosotros estamos en plan de conquistar espacios donde ahí si esos espacios son espacios de confrontación entre la cultura de la vida o la cultura de la muerte entre el reino de Dios y el reino de la siniebla digamos así o Satanás porque usan un lenguaje cosmológico bastante medieval en ese sentido ¿verdad? entonces ellos hay textos donde por ejemplo hablan de la mente como campo de batalla ¿verdad? entonces dicen no nos interesa la persona nos interesa como la mente su mente la mente de cada uno de ustedes es un campo donde hay una confrontación permanente entre los pensamientos animados por Satan o lo que podemos hacer desde desde la experiencia de la vida pero así hay otros campos ¿verdad? está el campo de la cultura de la educación de la familia del cuerpo mismo ¿verdad? y sobre todo el campo político ellos lo tienen bastante claro ¿verdad? por eso hablaba en algún momento de una estrategia que no es que no responde propiamente a la ideal del pentecostalismo original sino que aprovecha todas estas bases pentecostales ¿verdad? incluso los elementos de del espíritu dar los dones para montar toda una estrategia y ofrecer esos espacios como espacios justamente de batalla yo creo que eso marca mucho la diferencia por ejemplo y si uno lo logra entender entre que como entender por ejemplo al discurso de un pastor claro que uno podría identificar que es propiamente pentecostal a un pastor que podría estar participando por ejemplo de este nuevo movimiento nueva reforma apostólica ¿verdad? que de alguna manera retoman toda esta línea más espiritual y en ese sentido no tanto cristianas y Alberto en algún momento lo ha dicho no son cristianos por ejemplo muchos de estos predicadores no son su predicación no es cristiana no son cristianos en el sentido literal podríamos decir como encontramos en las propias páginas de algunos grupos cristianos ¿verdad? antirostales uno usa en internet y ellos se refieren a estos otros grupos como para cristianos o nosotros podríamos decir post cristianos y son post cristianos en varias cosas primero el punto no es ni la relación personal con Jesús no son propiamente no son cristocéntricos todo su imaginario además del antiguo testamento ¿verdad? el tema del pacto por ejemplo ¿verdad? las relaciones de pacto todo el imaginario de los profetas que lo toman del antiguo testamento ¿verdad? lo vinculan con elementos como el apostolado ¿verdad? entonces la elección de los apóstoles pero entonces se entiende ya no tanto la figura del pastor como aquel que entendía y conocía a su pequeño rebaño sino ahora ya no hablan del pastor sino ahora hablan del apóstol que entonces es elegido tiene una elección y ese apóstol tiene una misión que va a llevar un mensaje ¿verdad? entonces en ese sentido es la disminución de esa ¿verdad? casi que ya fino entre cuando el discurso de un evangélico entra dentro del campo de la conversión o de ser pentecostal o cuando ya no es pentecostal me parece importante porque hay rasgos que lo pueden hacer ver ¿verdad? y en ese sentido lo que Héctor preguntaba de si son para cristianos o post cristianos más bien yo creo que sí incluso yo no sé si post cristianos ¿verdad? sí entrarían dentro de estos nuevos movimientos religiosos como propuestas que responden a elementos más de la globalización de la tecnología donde se enfatiza por ejemplo la experiencia personal son no son tan no tienen un sistema doctrinal muy fuerte por lo tanto entran bueno en términos de estudios se pueden estudiar como movimientos religiosos contemporáneos ¿verdad? no movimientos además que como decía no les interesa tanto la constitución de iglesias como tal en el sentido más pentecostal sino más bien de movimientos y por ejemplo una expresión de eso son las megaiglesias ¿verdad? donde lo importante es también Alberto insiste mucho en eso es crear una escena poner en escena un culto ¿verdad? para que la persona ya no participe propiamente sino más bien sea espectador de un espectáculo espiritual ¿verdad? que por todos los componentes con los que trabajan emoción música luces ¿verdad? y eso todo lo vemos también muchas veces en los canales de televisión como enlace hace que las personas salgan con un crecimiento de un ánimo bastante elevado ¿verdad? pero sin muchas veces sin elementos propiamente doctrinales ¿verdad? porque no tienen un sistema doctrinal tan armado pero sí con una idea de que en la medida que han sido arrebatados en emoción están participando en el mundo verdadero con compromisos por lo tanto con pactos y ahí viene también todo el tema del diezmo ¿verdad? vinculado con estos grupos para mantenerse en ese nivel de grupos elegidos y confrontándose en esos campos de batalla yo creo que serían algunas reflexiones a partir de lo que estábamos compartiendo nada más una última cosa para cerrar y es que un poco de lo que se está planteando sobre la crisis del campo político es que los partidos como tales tienen ahora un problema simbólico muy serio que no se puede justificar o sea no puede no 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 son instancias legítimas no pueden autolegitimarse y entonces eso es un lío tremendo y entonces el partido se comienza a desfigurar y lo que surge son las personas tan durantes entonces el partido como organización tiene una crisis simbólica horrible por poco es que se ha construido el discurso lo político y lo político como contaminado entonces simbólicamente siempre pero ya uno lo ve en estas elecciones que quien concita más en esos más electores es un 15% del electorado y no es el partido es el candidato entonces digamos que ahorita la credibilidad política no pasa por los partidos políticos sino por el performance del candidato pasa por una nueva comunicación política que finalmente es la que define que define quien gana o quien no gana entonces y cuando digamos que por ejemplo uno lo ve con el PAC es muy fácil atacar el partido entonces busca algún tipo de relación y se los candidatos pueden jugar más porque tiene más capacidad de ring y no político a cambiarse pero entonces yo creo que la crisis pasa en parte por eso y entonces un candidato que expresa determinado tipo de valores y principios puede con un adecuado con una adecuada plataforma de comunicación política puede quedar electo o por lo menos pasar a una segunda y ganar unas elecciones muy bien en nombre de la escuela ecuménica y observatorio de la religión agradecemos su presencia en este día esperamos que haya sido provechoso en el espacio muchas gracias 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 gracias